Y es a punto, Luciano. Sí, mi querida María Laura. Aquí estamos, ya en vivo. Vamos a anunciar a los nominados a los premios TV y Novela 2017. ¿Ya? ¿Tan rápido? Rapidísimo. No, pero antes de eso hay que saludar a todas las personas que se están conectando en este momento a través del Facebook Live de TV y Novelas y también en Instagram. En Instagram, correcto. De todos los seguidores y todas las personas que estuvieron votando juiciosamente todos los días, cada 24 horas y también comprando las revistas. Así es, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias. Pues de antemano a todos los nominados, mucha suerte porque la competencia está fuertecita, está pareja ahí, ¿no? Dura, dura. Además que, bueno, había bastantica gente, ¿cierto?, compitiendo este año como pre-nominados y, bueno, ya Colombia decidió quiénes son los nominados oficiales de los premios TV y Novelas 2017. Que se va a celebrar el 16 de septiembre de este año. ¿Ya tienen la percha, puede ser lista? Ya tengo la percha casi lista. Yo creo que me vengo de la playa directo para acá. Pero, bueno, eso es otro tema. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa primero con todos los nominados y arrancamos de una vez. ¿Arrancamos? María Laura. ¿Te dice el público? Sí, sí, sí. Empezamos con los nominados a premios TV y Novelas 2017. Así es. Comenzamos con serie favorita. Francisco, el matemático, canal RCN. La niña, canal Caracol. La niña Emilia, canal Telecaribe. Los Morales, canal Caracol. Sin senos, si hay paraíso, canal Caracol. Novela favorita. Azúcar, canal RCN. La esclava blanca, canal Caracol. La ley del corazón, canal RCN. ¿Me suena esa novela? Ahí también. La nocturna, canal Caracol. Polvo carnavalero, canal Caracol. Protagonista femenina, favorita de telenovela. Carolina Acevedo, en la boca del lobo. Joana Cure, polvo carnavalero. Laura Londoño, la ley del corazón. Nerea Camacho, la esclava blanca. Yuri Vargas, la nocturna. Protagonista femenina, favorita de serie. Aida Osa, la niña Emilia. Ana María Estupiñán, la niña. Carolina Gaitán, sin seno, si hay paraíso. Margarita Muñoz, venganza. María Laura Quintero, los Morales. ¿Quién es, Mario? Suena. Suena. Ay, muchísimas gracias. Aquí estamos. Pero bueno, seguimos, seguimos y luego celebramos. Eso es correcto. Protagonista masculino favorito de telenovela. Brian Moreno, todo es prestado. Ernesto Ballén, la nocturna. Jimmy Vázquez, la nocturna. ¿Quién es este? Usted, me suena. Luciano de Alessandro, la ley del corazón. Gracias. Y Rafael Sea, polvo carnavalero. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos. Protagonista masculino favorito de serie. Carlos Torres, Francisco el matemático. Jerónimo Cantillo, los Morales. Julio Mesa, los Morales. Sebastián Eslava, la niña. Villana favorita de telenovela. Alejandra Borrero, azúcar. Carolina Acevedo, la ley del corazón. Isabela Córdoba, polvo carnavalero. Norma Martínez, la esclava blanca. Villana favorita de serie. Villana favorita de serie. Diego Vázquez, la niña. Edgar Vitorino, los Morales. Javier Gómez, venganza. Juan David Galindo, Francisco el matemático. Y Sebastián Martínez, bloque de búsqueda. Revelación del año. Y mucha suerte para todos. Dilan Fuentes, Francisco el matemático. Juana del Río, la ley del corazón. Kevin Murray, Francisco el matemático. Paola Moreno, la esclava blanca. Y Victoria Ortiz, la niña. Todos retalentosos. Y seguimos con actriz de reparto favorita de telenovela. Consuelo Luzardo, la nocturna. Elena Mayarino, la ley del corazón. Lina Tejero, la ley del corazón. Y venganza. Mabel Moreno, la ley del corazón. Patricia Tamayo, polvo carnavalero. Actriz de reparto favorita de serie. Caterincia Choques, y se nos sí hay paraíso. Daniel E. Arciniegas, Francisco el matemático. Gracie Rendón, Las Vegas. Marcela Benjumea, la niña. Y Verónico Orozco, bloque de búsqueda. Actor de reparto favorito de telenovela. Beto Villa, polvo carnavalero. Iván López, la ley del corazón. Juan Pablo Barragán, la ley del corazón. Julio César Pachón, el tesoro. Y Rodrigo Candamil, la ley del corazón. Actor de reparto favorito de serie. Andrés Rojas, Francisco el matemático. El Manuel Esparza, venganza. Fabián Ríos, sin senos, sí hay paraíso. Jacques Stuckmanian, ¿es así? Sí, por ahí va, por ahí va. Te dicen que de Alessandro es complicado, no. Jacques Stuckmanian, de Venganza. Ibariel Sánchez, la niña. Tema musical favorito de telenovela o serie. Cuando vivas conmigo, intérprete Alejandro Scarpeta. Cuando vivas conmigo. Me llamas, intérprete Piso 21, la ley del corazón. Me llamas, tú me llamas. Eba, hay que esperar. No, hombre, nos quitamos la canción y vamos a cantar. Tenemos un dúo ahí. Ok, seguimos. ¿Dónde? Me perdí. Por aquí. Polvo carnavalero, Beto Villa. Te invito, intérprete Herencia de Timbiquí, la niña. Vivo en el limbo. Vivo en el limbo. Intérprete Jerónimo Cantillo, Los Morales. Director favorito de telenovela o serie. Ernei Luna y Consuelo González, Francisco el Matemático. Liliana Boca Negra y Mateo Stivel, 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 La Esclava Blanca. Rodrigo Lalinde Israel Sánchez, Bloque de Búsqueda. Rodrigo Triana y Camilo Vega, La Niña. Víctor Mallarino y Sergio Osorio, La Ley del Corazón. Libretista favorito de telenovela o serie. Fernán Rivera, Juan Carlos Troncoso y Jorge Elkin Ospina, Francisco el Matemático. Gustavo Bolívar, Sin Seno, Si Hay Paraíso. Johnny Ortiz, Adriana Barreto y Karen Martínez, Los Morales. Juana Uribe, María Clara Torres, Ricardo Aponte, Leonor Sardi, Yamile Daza y Diego Osorio, La Niña, Mónica Agudelo y Felipe Agudelo, La Ley del Corazón. Programa de variedades favoritos. Día a día, Canal Caracol. Ellos están aquí, Canal RCN. La red, Canal Caracol. Muy buenos días, Canal RCN y Desuso Show del Canal Caracol. Jurado favorito de concurso o reality. Andrés Cepeda, La Bostín. Cabo Edilberto Rubio, Soldados 1.0. Pipe Bueno, yo me llamo. Silvestre Dangón, a otro nivel. Y subteniente, Vanessa Rojas, Soldados 1.0. Y ya que te vas de reality, ya sabes que pronto el próximo año podrás estar nominado en esta categoría. No sé de quién estás hablando. No sé de quién estás hablando. Ok, ok. Presentador de variedades favorito. Carlos Vargas, La Red. Claudia Mamón, Master Chef. Dani Hoyos, de Suso Show. Laura Acuña, muy buenos días. Y Rafael Taibo, ellos están aquí. Programa de concurso o reality favorito. Desafíos Superhumanos, Canal Caracol. La Bostín, Canal Caracol. Master Chef, Canal RCN. Soldados 1.0, Canal RCN. Y yo me llamo, Canal Caracol. Presentador de opinión o noticias favorito. Jonathan Nieto, City Noticias, de City TV. Jorge Alfredo Vargas, Noticias Caracol. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Margarita Ortega, Noticias RCN. Y Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Presentador de farándula favorito de noticiero. Ana Karina Soto, Noticias RCN. Claudia Lozano, Show Caracol. Laura Acuña, Noticias RCN. Linda Palma, Show Caracol. Y Marco Vergara, Noticias Capital. Programa de opinión o noticiero favorito. La Noche, Canal RCN. Los Informantes, Canal Caracol. Noticias Caracol, Canal Caracol. Noticias RCN, Canal RCN. Y Séptimo Día, Canal Caracol. Programa regional de variedades favorito. Cinco minutos de fama, Teleantioquia. Contacto, Telecaribe. Hoy es el día, Telecaribe. Suena Bogotá, Canal Capital. Tardes de Sol, Telepacífico. Presentador favorito de Canal Regional. Alejo Lopera, Llegó la Noche, Teleantioquia. Daniela Donado, Hoy es el día, Telecaribe. Lili Colombia, El Show, de Telecaribe. Mónica Castiblanco, Tardes de Sol, de Telepacífico. Y Roberto Cardona, Suena Bogotá, Canal Capital. Serie o comedia favorita de Canal Internacional. Acapulco Shore, NTV. Alerta Aeropuerto Nacional Geográfica. Cape Boss, Discovery Home and Health. Game of Thrones, Canal HBO. Y yo soy Frankie, Nickelodeon. Programa favorito de Plataforma Digital. Cotorreando, YouTube. El Man Cave, YouTube. La Nocturna, de Jimmy. Spin-off de Francisco. El Matematico, RCN.com. La Puya, YouTube. Y Rafael Novoa, Sin Filtros, YouTube. Bien. Y ya la última nominación. Personaje favorito de Plataforma Digital. Mabel Cartagena, Cotorreando. Maleja Restrepo, La Man Cave. Fue María Paulina Baena, La Puya. Rafael Novoa, Rafael Novoa Sin Filtro. Y Tatán Mejía, La Man Cave. ¿Es La Man Cave o La Man Cave o La... Hay que llamar a Maleja o a Tatán para que nos dé la respuesta de esto. Pero, señores, estas son las 30 categorías nominadas oficialmente a los premios TV y Novelas 2017. Estamos muy felices de recibir estos resultados. Esperamos que ustedes en sus casas también o de donde nos estén viendo a través de las redes sociales de TV y Novelas, Instagram y Facebook. Correcto. Gracias, gracias a todos que han votado un montón y van a seguir votando. Yo lo sé, mil gracias porque esto sin ustedes no es posible. Gracias a TV y Novela, ¿qué vas a decir? Así que, ¿desde cuándo pueden empezar a votar? Desde mañana. ¿Desde mañana? Desde mañana pueden empezar a votar ya ahora sí por los nominados oficiales a través de la página tvinovelas.com y también comprando las revistas, ¿cierto? Correcto. Y la ceremonia es el 16 de septiembre, TV y Novelas 2017. Gracias por estar conectado. Para mí es un placer y un honor compartir contigo. No te conocía, qué guapa. Igualmente. No te conocía, qué guapo. Novelas juntos. Novelas juntos. La próxima novela juntos. ¿Qué dicen? Gracias, besos para todos y muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Suerte a los nominados. Voten, 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 voten. Vamos, vamos. Chicos, a votar. Ay, ustedes están conectados fuera.